Me siento como a mi teatro, te amo Me siento como a mi teatro, te amo Te siento como a mi teatro, te siento como a mi teatro Te siento como a mi teatro, te siento como a mi teatro Te llevo de toda mi vida, te seré feliz sin aves mí Tú eres mi ángel, mi boca, mi aire, siempre